El sindicalista Roberto González de la Central Sandinista de los Trabajadores falleció este martes producto de un infarto donde los demás miembros de la CST consternados lamentaron su deceso. Asimismo, dieron a conocer dónde se llevaría a cabo su vela y su cepelio. El día de hoy, el compañero Roberto, hoy 8 de noviembre, va a estar siendo velado en sierras de paz. Un sierras de paz va a estar siendo velado el día de hoy a partir de las 5 de la tarde. El día de mañana, 9 de noviembre, nuestro hermano estará aquí con nosotros en la Casa Nacional. A partir de las 9 de la mañana, estará con nosotros, nos haremos homenaje, como se nos merece. Hasta eso de las 6 de la tarde. El día 10 de noviembre, estará a partir de las 9 de la mañana en sierras de paz. Ahí van a estar los últimos momentos. Va a realizar una misa de cuerpo presente y seguidamente se hará el acto sepultural. Los sindicalistas afirmaron que seguirán trabajando con el legado que les deja González. Hoy, más que todo, el legado del compañero Roberto González lo ha dejado y va a continuar perdurando en la memoria de los trabajadores nicaragüenses y también del mundo, porque también era un dirigente sindical que tenía una afiliación, esta organización sindical a nivel internacional. Lo que va a pasar es que las banderas de lucha de la Central Sandinista de Trabajadores, del movimiento sindical sandinista, van a continuar. Vamos a continuar con ese legado de nuestros líderes. Vamos a continuar defendiendo nuestra Constitución, nuestro Código del Trabajo, nuestras leyes, los derechos de los y las trabajadoras nicaragüenses, el convenio colectivo, el derecho que tenemos los trabajadores a sindicalizarnos libremente. Continúa la firmenza, la lealtad y los compañeros ya expresaban las líneas de trabajo que tenemos claro que es continuar defendiendo los distintos programas de defensa de la clase obrera nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.